Hola a todos y todas, hoy les voy a mostrar como hacer un cambio de look para tu Monster High yo en este caso le puse la pincha de 13 wishes de Frankie y le hice una coronita o al menos se que así se llama el peinado y le puse una pollera de playa pero azul porque abies azul y bueno vamos a mostrar como hacer la pollera o como quieras hay que situar algo si eres menor de edad pidele a alguien que te corte lo que tú necesitas cortar puedes usar una tela o un perfil que ya no uses tanto yo usé tela transparente porque quiero que se vea así que bueno veamos estoy diciendo que es lo que puedo cortar porque tal vez estoy vestido luego de mi vida como no quiero cortar nada de mis vestuarios voy a usar una servilleta como ejemplo pero claro las cosas de estas las telas son más resistentes que estas bueno perdón si me escuchan con la boca muy llena es porque tengo un chicle de bastoca me lo acabo de comer entero no puedo hablar mucho así que me lo pongo en un cachete y habla bueno supónganse que este es un vestido como va a ser muy muy grande para tu muñeca vas a agarrar a tu muñeca a Monster High o Barbie o lo que quieras cambiarle es cubrirle la cintura desde la cintura o desde la panza para abajo y bueno vuelve a cortar la parte que sea muy larga para tu muñeca o lo que no te guste usar esto era un vestido de Elsa pero no era una veiza original porque si fuera original no le hubiese sacado y lo dije no bueno se supone que la tenes que guardar como es una servillita de orden lo corte con la mano al romper destrucción vas a agarrar lo que cortaste se lo vas a colocar en la muñeca y se lo vas a atar de una forma que sea de la siguiente manera lo que pasa está lo que pasa es lo que pasa es que sea lo que pasa es lo que pasa Van a agarrar los dos costados Y lo van a atar Hacer un nudito nada más Así como el comienzo de atarse las zapatillas Así Ya soy Elsa ¿Me hiciste la pregunta? Sí Entonces fue Elsa Me encanta ser Elsa Ahora cuando yo haga Vas a... Cuando tenía las llamas Yo te abro la cara No 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 No